Hola, soy Luz Mireya Martínez, una vez más acá de Viña del Mar Chile, quiero invitarte a cuidar el planeta. ¿Y cómo? Reciclando, reutilizando las cosas que nosotros normalmente tiramos en la basura. Ahora, estamos en el año 2020, en mayo, una época difícil, conflictiva, complicada, ¿por qué? Porque estamos en cuarentena y no podemos salir de compras a la calle libremente. Pero quiero ayudarte, quiero colaborarte y mostrarte algunas ideas para que puedas usar lo que tiramos a la basura como estas cajas de cereal que podemos transformarlas en canastitos como estos, que se le pueden dar diferentes usos. Yo quiero que tú me dejes ahí en los comentarios para qué podrías utilizar estos canastitos dependiendo del tamaño. Porque se pueden hacer de diferentes tamaños, como te lo voy a mostrar en el video. Acá tengo una que dejé para colocar alguno de mis remedios, tengo otra para colocar las bolsitas del té, y también te voy a mostrar en tres tamaños distintos que dejé para colocar las frutas, como te lo voy a mostrar ahora. Y ahora los dejo con la lista de materiales para aprender a hacer estos lindos canastos, reutilizando cajas de cereales para la manuidad de hoy día vamos a ocupar cajas de cereal, o estas cajas de donde viene el té grande, las que ustedes tengan, algunas telas de distintos colores. También aquí yo voy a usar estas adornos, blondas, cintas, lo que ustedes tengan. Pasas, cintas, pegamento blanco o cola fría, como le llamamos acá en Chile, silicona, la que tengan en este momento fría o caliente, y opcional una cartulina blanca. Lo primero que vamos a hacer es cortar un cuadrado de 24 centímetros. 24, 24. Lo importante es que sea múltiplo de 8, porque ustedes pueden hacerlo en el tamaño que gusten, pero que sea múltiplo de 8. Una vez que tengamos cortado nuestro cuadrado, como tiene las letras por ahí, yo les decía que es opcional, cosa de gusto de ustedes, e incluso es cosa de la tela con la cual ustedes trabajen, de que puedan cortar una cartulina blanca para taparle el otro lado donde van las letras. Una vez que hayamos cortado ya la cartulina blanca, la pegamos a la caja de cereal con pegamento blanco. Incluso, amigos, esto lo pueden hacer hasta con engrudo. El engrudo se hace con harina blanca. Pueden disolver una media cucharada de harina en agua y coserla un poco y hacerse un pegamento casero. Ahora, como esta cartulina, esta caja, la mide 24 centímetros, la vamos a dividir en 8 partes. O sea, vamos a hacer líneas cada 3 centímetros. Ahora, es importante que todo esto lo hagamos con un lápiz de grafito, para que después nosotros podamos borrar. Ya que tengamos marcada nuestra cartulina, dividida en 8, ahí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya, por 3 centímetros. Ya que tengamos totalmente marcada nuestra caja, vamos a tomar 1, 2 cuadrados hacia acá y 2 cuadrados hacia acá arriba. Entonces, vamos a tomar este punto. Espero que se esté entendiendo. 1, 2 hacia acá, 1, 2 hacia acá. Y vamos a seguir una línea, yo lo hago a mano alzada. Ahora, si ustedes tienen un compás, es lo ideal. Porque nos vamos a ir aquí al punto centro. Ya, nos vamos a ir a la raya número 4. Ya, 1, 2, 3, 4. Vamos a llegar aquí. Y después de nuevo, vamos a contar 1, 2 hacia acá. Enfrente, frente. Y vamos a hacer el círculo hacia el otro lado. Yo estoy tan acostumbrada a hacer esto, que hago todas estas cosas a mano alzada. Pero si ustedes tienen un compás, mejor. Y así vamos a repetir. ¿Ya? Entonces, de este punto, vamos a hacer una línea curva. Para llegar a la del medio. Entonces, pues acá, también contamos. 1, 2. Nos vamos hacia acá arriba. ¿Ve? Espero que se esté entendiendo. Después de este mismo punto, acá. No lo voy a hacer en cámara rápida, para que se entienda. De todas maneras, ahí lo voy a mostrar a la cámara. Para que ustedes puedan colocarle una pausa y lo entiendan. Vamos a hacer un cuadrado. Y este cuadrado, lo vamos a tomar desde el punto medio, aquí donde hicimos el círculo. Igual vamos a medir 2. Entonces, 2. Vamos a tomar acá 2. Y vamos a trazar una línea en diagonal. ¿Ya? Acá. Después, de igual manera, vamos a hacer el punto medio, aquí, acá. Vamos a trazar una línea. Ahí. Y vamos a hacer un cuadrado, ¿eh? Del punto medio al otro punto. Vamos a ir haciendo un cuadrado. Ahí. Yo, de todas maneras, lo voy a volver a mostrar a la cámara para que se entienda. Ahí. Ustedes pueden ir colocando pausa. ¿Ya? Entonces, del punto medio y del otro punto medio, tiramos una línea. Y hacemos un cuadrado dentro de este trébol que hicimos. Ahora, recién nosotros vamos a recortar y vamos a dejar solamente la parte redondeada. El resto lo vamos a eliminar. Ahí. Así. Una vez que tengamos ya cortado aquí, como nuestro trébol de 4 hojas, lo vamos a doblar por donde hicimos la línea del cuadrado. Ahí. Vamos a marcar este quiebre. ¿Ya? Y todo esto lo hacemos antes de comenzar a trabajar con las telas. ¿Ya? Es solamente marcarlo aquí. ¿Ve? Ahí. Por ahí anda Javier. Para los que no lo conocen, él es mi nieto. Vivimos juntos. Gracias a Dios está muy bien. Hay mucha gente que me pregunta por él. Aquí estamos cumpliendo nuestra cuarentena. ¿Ve? Entonces, ahí yo ya he marcado el cuadrado. ¿Ya? Prefiero pegarla primero y después cortarla. Igual lo hago con pegamento blanco. Aquí cubro toda la caja. Completa para que quede bien, bien, bien pegadito. Una vez que le hayamos puesto el pegamento blanco, entonces lo vamos a pegar a la tela. Ahí. Una vez que tengamos esto pegado, recién cortemos la tela. Nosotros lo vamos a cortar, pero le vamos a dejar por lo menos un centímetro más grande que el cartón. Ya que tengamos la tela pegada, ¿eh? Aquí vamos a hacerle algunos cortes. Más o menos cada un centímetro y medio. ¿Ya? Para poder pegarlo. Ya que le hayamos hecho todos esos cortecitos por la orilla, vamos a ir aplicando pegamento. Y esto lo vamos doblando ahí. Así lo hacemos por todo alrededor. ¿Ya? 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 Ya que hayamos pegado por todo alrededor la esta, vamos a borrar las líneas. Una vez que haya secado ya el pegamento, vamos a marcar la otra pieza y esa la vamos a cortar unos milímetros más abajo de la marca que le hagamos. Lo vamos haciendo siempre con el lápiz grafito, ¿ya? Ya que tengamos la otra tela cortada, vamos a ir aplicándole el pegamento. Pero algo bien importante, partamos aplicando el pegamento del medio, porque así no nos va a quedar con arrugas. Ahora, si ustedes no tienen género, lo pueden hacer con papel de regalo, ¿ya? Reutilicemos los papeles que a veces quedan de Navidad, del Día de la Madre. Yo quiero que me dejen ahí en su comentario para qué lo usarían ustedes, porque incluso me han pedido mucho que haga para colocar las toallas higiénicas o los protectores de uso diario. También podemos dejarlo para eso, ¿eh? Entonces, aplicamos el pegamento en la mitad y lo empujamos de la mitad hacia afuera, ¿eh? Para que así no nos vaya a quedar con burbujas. Aplicamos ahí. Y lo que yo les decía, no importa que nos quede unos milímetros más chico, porque como hemos doblado el otro y después lo vamos a decorar, entonces damos la vuelta y lo pegamos de igual manera por el otro lado. Una vez que tengamos la tila pegada ya por los dos lados, recordemos que hay que marcar estos dobleces. Entonces, por el círculo acá, vamos a hacer un corte hasta acá, espero que se entienda. Ahí vamos a llegar hasta la que viene a ser la esquina, ¿ya? Acuérdense que nosotros aquí marcamos una esquina, nosotros doblamos y marcamos una esquina aquí, ¿cierto? Ahí. Entonces, acá hacemos un corte desde la mitad del círculo a lo que viene a ser la esquina de la cajita. Después, marcamos ahí. Vamos marcando siempre la mitad porque ahí tenemos la pauta hasta donde vamos a llegar. Lo enderezamos, ¿ves? Entonces, llega la mitad de acá del círculo. Ya le hice estos cortes. Entonces, lo voy a dejar por un ratito a un lado, porque con lo que me quedó de la caja de cereal, corto una tira de unos dos centímetros de ancho, porque aquí yo después le voy a hacer el asa y lo que va a hacer la manilla, lo hacemos de la misma forma y lo ponemos acá en la tela. Y ahora ya lo pego hacia el otro lado. Aquí no es necesario hacer los cortes. ¿Ves? ¿Se fijan que no es necesario cortar la tela? Así se pega más rápido. ¿Ves? Pegamos un lado, le aplicamos el pegamento al otro lado y lo pegamos de la misma manera. Y ahora, como le hicimos estos cortes acá, lo vamos a cruzar aquí. Y esta parte es preferible que la hagamos con silicona. Ahora, aquí para poner silicona, nosotros cortamos este semicírculo por la mitad. Vamos a considerar la mitad. ¿Verdad? Y a la mitad del corte le vamos a colocar silicona. Ahí. Entonces, aquí yo le coloqué el pegamento y lo sostengo con una pinzita o perrito de ropa. Acá, este otro lado, al del lado, de igual manera le pongo la silicona y le pongo ya silicona esta y lo presento aquí en la que va a ser la mitad. y le pongo ahí. Le agrego un poquitito de silicona a la puntita acá. ¿Ya? Entonces, esta tiene silicona acá, acá y aquí lo cierro. ¿Ven? Ahí. Entonces, ya voy colocando la que va a ser la asa de nuestro canasto y la misma cosa aquí, lo sostengo. Me preocupo de que esto quede bien pegado acá. Ahí. Lo aprieto. Ahora, yo lo estoy haciendo con silicona fría. Entonces, como es silicona fría, yo lo sostengo ahí con una pinzita de ropa. ¿Ve? Y así vamos por las otras partes. ¿Ve? ¿Ve? Nos preocupamos que por fuera quede bien pegado ahí y de igual manera lo sostenemos con una pinza. Y el otro lado, entonces ya tenemos que tener la precaución de colocar aquí el asa. ¿Ve? De la misma forma, la mitad haciendo una V, ¿Ve? Y la ponemos acá. Entonces, nosotros vamos viendo que esto tome la forma. Lo bueno también de la silicona fría que nos permite acomodar. Mientras le voy un tiempito de secado a esta, les voy a mostrar y les voy a dar una explicación con otra que estoy haciendo. Cuando ya nosotros tengamos pegada esta tela y hecho el dobladillo, tenemos que cortar la que va acá, ¿cierto? Entonces, yo aquí, por ejemplo, le hice una X con el lápiz y marqué con un alfiler la ubicación. Porque como uno esto, yo lo hago a mano alzada, entonces puede suceder que yo después, cuando quiera pegarlo, no me recuerde y lo ponga así y no me va a calzar. Entonces, a lo mejor, aquí se me asoma un poco de cartón. Entonces, para que tengan claro la ubicación en donde deben colocar la tela. ¿Ve? Una marquita, una cruz y un alfiler. Entonces, esa va con esa y las demás le calzan perfectamente. Ahora, lo otro que quiero mostrarles, lo que yo les decía, es que se pueden hacer en diferentes tamaños. ¿Ve? Esta lo hice con una caja de cartón. ¿Ve? La estoy haciendo con el mismo diseño, pero el doble de tamaño. Este es de 24 centímetros el cartón y este otro lo hice con 48. Acá yo he ido avanzando en la pequeña de color lila que estaba haciendo. Y quiero recordarles con esta que el trozo pequeño, porque recordemos que por un lado va un trozo de tela más grande que es el que doblamos. Y el trozo pequeño que no doblamos es el que queda para afuera. Aquí que lo tengo recortado es más fácil que ustedes puedan asimilar el cuadrado que queda abajo. Bueno, ahora ya está la canastita terminada y ahora la vamos a decorar. Ahora, hay varias formas. Podemos aquí cubrirle esto por alrededor que nos va a servir para ir tapando esta unión. Y también es opcional si tapamos la parte de arriba o decoramos la parte de arriba. Pero yo tomé la decisión de dejar la unión para arriba. No sé si se notará a la cámara. Y por debajo está la parte completa. Entonces, yo voy a decorar la parte de arriba. también, por lo tanto, si yo voy, si ustedes, según el material que uno tenga, decoran la parte de arriba, hay que hacer esto primero. ¿Por qué? Porque partimos desde acá. Ahí. Y vamos pegando y nos sirve de decoración y nos sirve a su vez para ir tapando la unión de la tela. ¿Ven? Ahí. Yo lo hago con silicona fría porque encuentro que es más resistente. Entonces, le pasamos por arriba hasta acá, hasta el otro lado. ¿Ven? Ahí. También un poquitito pasado para acá. ¿Ven? Una vez que ya le hemos pegado el adorno, la cinta o decoración que le... Vamos a partir por el contorno, pero partamos de una parte más baja. Aquí queda la ondita, partamos acá. Yo por lo menos las que he hecho lo hago así. Voy aplicando un poquito de silicona. Esta la vamos poniendo por todo alrededor. Y aquí yo igual la dejo un poquitito pasada para acá para que haga la unión. Yo después cuando termine y lo voy doblando y aquí quiero mostrar el detalle que yo paso a tapar la punta de la que coloqué en el asa. ¿Ve? Por eso es importante colocar el asa primero. Y así lo hacemos por todo alrededor. ¿Veis que queda bonito? Bueno, aquí quiero mostrarles algunos detalles. Es opcional si ustedes quieren decorarlo con alguna florcita. Esta canasta como era más grande le puse otra decoración. Y estas dos más grandes las hice con cajas de cartón. El cartón más grueso. Y esta está hecha con las cajas de cereal. Si este video te gustó fue de utilidad para ti regálame tu manito arriba creo en hacérmelo y además compártelo al menos con tres de tus contactos. Chao nos vemos en un siguiente tutorial.